Ahora están al día, los jugadores casi al día, cobraron octubre, pero hubo una época que se les debía mucho. Exactamente, allí le pegó Gerardo otra vez, que le va a pegar hacia el arco, le pegó así, ¡GOL! 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 ¡Gol delgado! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Gerardo levantó, frotó la lámpara, apareció el mago, sí, la pelota que lo conoció, le dijo, yo te amo Gerard, pegale donde vos quieras, le pegó y la puso por arriba, de solito, que lo único que pudo hacer es acompañarla con la vista, un verdadero golazo, que no tiene que ver con este partido. Entrega para Nico Martínez, otra pelota va Gerardo, abre para quien, abre para Guzmán sobre el otro lado, no, es para Brogy, en definitiva va a meter en forma de centro, viene en forma de centro, pasa de largo, puede venir el segundo, viene el segundo, ¡sí señor! ¡Viene el segundo! ¡Viene el segundo! ¿Por qué? Porque un centro de Brogy pasó de largo, nadie tocó la pelota, y en definitiva la carrera, entró el Rengo Díaz, sí señor, Casaca número 9, perdón, Matías Pardo, Casaca número 9, eso quise decir, en 37-34, pone ahora Morón 2, Talleres 0, en otro error, grosero error defensivo, yo creo que Morón está ganando precisamente, por eso, buen centro de Brogy, la pelota pasa de largo, y el número 9, nuestro número 9, pudo ser goleado.